El año pasado surgió conjuntamente con la municipalidad de que hagamos una actividad para hacer la reactivación económica de la Ciudad de Encarnación. Entonces tuvimos la oportunidad de organizar la fiesta del San Juan, que le llamamos San Juan Solidario, donde estamos juntando y haciendo recaudación para ir ayudando a instituciones que realmente es donde hay necesidad. Como en el pediátrico, el año pasado le ayudamos en insumos, en una heladera para que los enfermeros pongan su comida y todo eso, y con una impresora láser. También donamos 26 colchones a la penitenciaría de mujeres condenadas para ayudarle también a esa pobre que sigue siendo humano. Y así sucesivamente hacemos tallarineada para los familiares del paciente del hospital regional. Hacemos ollas populares en el vertedero. Y ahora tenemos una meta que queremos empadrinar a la gente del vertedero con un comedor comunitario para los chicos del vertedero. ¿Cuánto es la expectativa para esta edición? No la entendí la verdad. ¿La expectativa? Y pensamos juntar, yo creo que un 5 o 10 millones no nos va a venir mal para esa gente para armar el comedor. Porque a través de la asociación queremos hacer gestión con el Ministerio de Desarrollo para que le puedan ayudar a ellos en lo que sería el insumo no pedecedera. Pero empadrinándole nosotros con las cocinas, ollas, los utensilios como se dice para que por lo menos esas criaturas estén comiendo diariamente. ¿En esta edición se sumaron más asociaciones? Sí, casi lo mismo. Se anotaron 50 asociaciones, comisiones y socios de la asociación. Estamos como 50 están. Tenemos el tradicional batiburrillo. Los ingredientes son toda la menudencia de la vacuna. Mondongo, chinchulín, tripagorda, todo lo que sea la menudencia. ¿Se pide mucho? ¿Se quiere comer? Sí, la gente pide muchísimo, sale muy bien. Sí, le gusta muchísimo. ¿Cuántas ollas usted prepara así por cada edición, por cada noche? Y una olla por noche como mínimo, como mínimo va. Sí, señor, de San Juan Directo. ¿De San Juan Misiones? Sí, señor. Así mismo. ¿Quiere comer? Sí, bastante, bastante. La venta espectacular. ¿Se vende bien? Se vende bien, bastante bien. ¿Cómo están vendiendo por porción? 10.000 la porción. ¿Incluye con la mandioca? Con mandioca, con mandioca. ¿Con mandioca y limoncito? Sí, señor, sí, señor. Así mismo. Sí, mismo. Es la segunda edición que estoy participando. ¿Qué tenemos acá? Y tenemos chipaguazú, payagua mascada, enrollado, asadito, butifarra, el enrollado, payagua mascada. Desde 5.000, 15.000 es el precio más alto. Invitarle a la gente porque todo el mes de junio van a estar acá. Así mismo. Yo les invito a todas las personas, mis amigos, familiares y no amigos también, que vengan a participar con nosotros acá en este hermoso San Juanazo que tenemos, que es hasta el fin del mes de junio. Muchas gracias.